Gwen, en la tienda te dicen no tocar, pero lo tocas Yo desayuno el peligro Gwen, ¿saludas a tus amigas en frente de tu novia? Yo desayuno el peligro Gwen, ¿ves no por en el celular de tu papá y no borras el historial? Yo desayuno el peligro Gwen, ¿sales de tu casa sin cubrebocas? Yo desayuno el peligro Día 380 de cuarentena No me he afeitado desde que inició la cuarentena y estoy irreconocible ¡Ay, es que es muy guapo! No mames ese cabrón Cuando el profe dice que va a revisar la tarea Pero suena el timbre Pero dice que se lleva las libretas ¡Ya valió madres! Gwen, todos en tu familia están guapos Excepto tú ¿Por qué es un luchón? ¿Por qué no puedo decir luchón? Güey, me da miedo tu papá ¿Mi papá? Ay, qué hombre tan salvaje Tan luchón Eso me prende Unicornio perdido Si lo encuentra, por favor, deje las drogas Sí, sigue hablando, idiota Cada palabra te va a dar otro año en la cárcel Éramos felices y no lo sabíamos Eso sí es The Gunsters The Gunsters Gwen, le esquivas la changla a tu jefecita Yo desayuno el peligro Cuando pones los gemidos como alarma Yo desayuno el peligro Cuando no estudias para el examen Pero aún así entras a resolverlo Yo desayuno el peligro Cuando entras solo a la casa de tu tío Yo desayuno el peligro Gwen, la maestra te pide la tarea Pero tú le contestas que no la hiciste Porque te dio flojera Yo desayuno el peligro Cuando por fin logran controlar el COVID-19 en tu país ¡Hasta el amanecer! Con la más altota Te quiero enana ¿Qué? La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito Los que decían que no les gustaba Tik Tok No la necesito No la necesito Definitivamente no la necesito No la necesito ¡La necesito! Cuando un vago se pone a hacer malabares con fuego en medio del semáforo ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Y luego se acerca a pedir una moneda ¡Ah no mi hermano! ¡Consigue la tuya! Los memes amplían la esperanza de vida 25 años ¡Ah caray! Eso sí me interesa ¿eh? El mango lo hizo otra vez Mago El mago enmascarado ha vuelto Dejó de esconderse Se atre... El mango lo hizo otra vez ¡Excuse me! ¡Dibújame Jack! ¡Dibújame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!